En lo que va de la pandemia por COVID-19, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP ha tenido una deserción del 8% en los más de 310 planteles de todo el país. Así lo reconoció el director nacional de este sistema de educación, Enrique Q. Herrera, de visita por Aguascalientes, en la que asistió a la presentación de la nueva carrera de profesional técnico bachiller en agrotecnología, que se ofrecerá en los planteles del Estado, reconoció que la preocupación se centró en los estudiantes de nuevo ingreso. En deserción tuvimos como el 8%, tuvimos una efectividad de 92% que se mantuvieron, que aprobaron sus cursos, que siguen en nuestro sistema. En donde tuvimos problemas es en el nuevo ingreso, pero todos los demás se mantuvieron muy, muy bien y creo que es de las pocas instituciones que todavía está presentando resultados muy positivos. Señaló que actualmente este sistema cuenta con una matrícula de más de 310 mil alumnos en todo el país, y de estos, poco más de 24 mil 500 abandonaron sus estudios. Sobre las causas que propiciaron esta deserción se encuentran. Yo creo que las causas son fundamentalmente estas, no es la falta de oportunidades, sino las condiciones sociales de los alumnos que ahorita dejan de estudiar porque se van a poner a trabajar y no pueden continuar sus estudios. Destacó que los estados del sur sureste del país fueron los que más alto porcentaje de deserción presentaron, contrario a la región centro, bajío y norte del país, en donde el CONALEP goza de una buena preferencia entre los jóvenes. A veces tenemos que rechazar alumnos por el exceso de demanda y la falta de cupo en nuestras escuelas, y tenemos carreras estrella que tiene que ver con la mecatrónica, con el sector automotriz, el aeroespacial, el manejo de drones, la ciencia de datos. O sea, todo lo moderno que estamos incorporando tiene muchísima demanda. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.